Una bella pastorcita caminando va con frío y como bella rosita va cubierta de rocío y como bella rosita va cubierta de rocío Caminando va José, caminando va María y los dos con grande fe van sonriendo de alegría y los dos con grande fe van sonriendo de alegría Llega por fin a la tierra que por Dios es designada En donde ha de dar a luz la Virgen Inmaculada En donde ha de dar a luz la Virgen Inmaculada Una bella pastorcita caminando va con frío y como bella rosita va cubierta de rocío y como bella rosita va cubierta de rocío Son tus ojos dos luceros que iluminan mi camino y te hacen dueño de mi alma y dueño de mi albedrío Manojitos de alfileres me parecen tus pestañas que cada vez que cada vez que me miras me las clavas en el alma Ese cabellito rubio que te cuelga por la frente parece campana de oro que va llamando a la gente Ese cabellito rubio que te cuelga por la frente parece campana de oro que va llamando a la gente Los pastores daban saltos y bailaban de contentos Al parque los angelitos tocaban los instrumentos La Virgen está lavando y tendiendo en el romero Los pajaritos cantando porque el agua se va riendo Ese cabellito rubio que te cuelga por la frente parece campana de oro que va llamando a la gente Ese cabellito rubio que te cuelga por la frente parece campana de oro que va llamando a la gente Ese cabellito rubio que te cuelga por la frente parece campana de oro que va llamando a la gente Ese cabellito rubio que te cuelga por la frente parece campana de oro que va llamando a la gente Ese cabellito rubio que te cuelga por la frente parece campana de oro que va llamando a la gente y se cabellito rubio que te cuelga por la frente